Hola a todos, soy José Pelayo, el cantor de Kimichis. El tema de hoy, la pérdida de valores y respeto de nuestros jóvenes. Tenemos un problema aquí en Kimichis que empezó con la llegada de estos vehículos de dos llantas, con los cuales nuestros jóvenes y jovencitas transitan por las calles sin precaución. Algunos de ellos haciendo piruetas en una sola llanta, pegando arrancones, pegando acelerones, poniendo en peligro a los transeúntes que caminan por la calle y por las banquetas. Aquí tenemos algunas muestras también de hasta dónde ha llegado la falta de respeto para preservar, cuidar lo que es la plazuela de nuestro Kimichis. Ya no solamente arriesgan su vida andando a altas velocidades, sino que también están deteriorando los lugares públicos, donde no debería de estar permitido subir motos ni transitar en ellas. Esta es la triste realidad que tenemos ahorita en Kimichis. Y nos hemos encontrado una autoridad, una autoridad competente que se ponga las pilas y que dé remedio a esto que está sucediendo. Son, pues ya son muchos, pero muchos jóvenes. Algunos de los cuales vienen de los pueblos vecinos también. Y junto con ellos y los de aquí empiezan a hacer, este, pues todos estos daños y poniendo en peligro a los niños y a las personas de la comunidad. Nos hace falta una autoridad que se ponga las pilas. A ver si ahora que va a entrar el nuevo juez en la próxima elección. Tengo esperanzas que en la próxima elección de juez y el Comité de Acción Ciudadana tengan ellos cargados de energía y con ganas de trabajar para poner remedio en este punto en el cual hemos llegado ya muy, pero muy lejos. No respetar los espacios públicos donde los niños y personas de la comunidad tienen dedicado para el esparcimiento, para descansar, para convivir. Pues ya es algo que está, está mucho, 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 muy mal. ¿Ustedes qué opinan sobre este tema? El tema de hoy. Jóvenes manejando a altas velocidades por las calles, sin casco, sin protección. En algunas motos hasta tres o cuatro niños o niñas. Ayer ya vi seis niñas en motocicletas, en dos motocicletas, haciendo lo mismo que los niños jóvenes, los hombres. En fin, ahí les dejo esta pregunta. Es una pregunta seria. ¿A quién le corresponde tomar la rienda sobre este asunto? ¡Sube, Pule, sube! Bueno, ya nos pasamos a otro punto. Lo siguiente es, miren, ya empezaron a colocarse los adornos de los comisarios. Este hermoso pueblito que andan colocando ya los arreglos. Aquí andan el Comité de Acción Ciudadana. Digo, perdón. Porque ya estamos en el mes patrio, preparándonos para el grito de independencia. Y luego también para él. Colocando las papeletas de los colores tradicionales. ¡Saludos al Pule! Estas fiestas, verde, blanco y rojo, los colores de nuestra insignia patia, nuestra bandera. Empezaron hoy, pues, ya. Estamos a primero, primero de septiembre, cuando vemos pasar a estos motociclistas que les comentaba hace rato. Pero, ellos mismos descomponen los escapes para que hagan un ruidajo, un ruidajo de la fregada que pone los nervios de punta. Aunque estés tranquilos, sentaditos por ahí, cuando pasan con su moto a todo lo que da, se ponen los nervios de punta. Bueno, ahí está nuestro comisario de ejidal. Ya eran por ahí como las siete, seis y media, siete. Y no querían dejar de colocarlos, las papeletas. Este, pues, se les invita a todos ustedes que son de Kimichis, de nuestro hermoso pueblo, para que estén pendientes de esta fiesta, esta gran fiesta. Me informó nuestro amigo Heleno Amparo, el dueño de la percha de toros, este, la percha de toros más famosa de aquí, de nuestro Kimichis. Que, este, hay paisanos en Estados Unidos, que se pusieron de acuerdo con él, para que realice un jaripeo totalmente gratis. Andan buscando el lugar nada más, porque ellos querían hacerlo aquí en frente a la plaza. Querían hacer este jaripeo frente a la plaza, echando unos viajes de arena ahí en el pavimento y poniendo el corral. Pero, eh, el comisario de ejidal, pues, les hicieron ver que ahí corría mucho peligro las instalaciones del banco del bienestar. Porque ya ven los borrachos a caballo, ahí pueden ocasionar algún problema quebrando un cristal o haciendo algunos desperfectos en ese banco nuevo con el que ya contamos aquí en nuestro Kimichis. Entonces, eh, tal vez sí se realice ese jaripeo gratis que organiza nuestro amigo Heleno y los norteños, nuestros paisanos que están lejos, pero vamos a ver en qué lugar se decide hacerlo. Mientras tanto, pues, los invitamos, seguimos invitándolos a todos ustedes para que se conviertan en patrocinadores de todos los videos del 16 de septiembre. Los que tomaría yo, empezaría a tomar desde las cinco y media, seis de la mañana, hasta por allá en la noche, ya en el bailazo, si hay chanza. Entonces, buscamos patrocinadores que aporten una cantidad. Necesitamos reunir cuatro mil quinientos pesos, es lo que necesitamos reunir. Entonces, ustedes digan con cuánto cooperan, con cuánto cooperan, con cuánto aportan. Y, este, pues, para poder transmitirles todos los videos de ese día, para no agarrar ningún compromiso, ninguna misa, en algún rosario, fuera de mi pueblito. Y que puedan ver todo lo que vivimos y lo que disfrutamos en ese día tan especial, tan especialicísimo, ¿eh? Le agradezco en este video a María, María García, muchísimas gracias. María Esperanza García, este, ya hizo una aportación para la limpieza de la plaza. Ayer que subí un video como, para mostrarles cómo quedó de limpiecita, taspanada y barrida. María Esperanza García, mandó, este, una aportación de mil pesos, que servirán para estar pagando y haciendo gastos para eso, para que la plaza siga limpiecita, limpiecita. Seguimos buscando también personas que quieran apoyarnos, apoyar al comité del comisariado ejidal, que será responsable en estos tres meses de la limpieza de la plaza, en lo que entra un nuevo comité de acción ciudadana. Porque los que estaban al frente en esta administración ya soltaron la carga, se deslindaron del aseo de la plaza. Entonces, tomarán las riendas para organizar la limpieza el comisariado ejidal y el delegado, nuestro delegado municipal. Entonces, buscamos personas que quieran cooperar para los gastos de limpieza de la plaza. ¿Verdad? Gracias, María Esperanza. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí está. También se necesitan reparar las luces que iluminan las maxiletras. Ya, este, los destructores, los jóvenes que no tienen más trabajo que hacer desperfectos en nuestro pueblo, se encargaron de quebrar las lámparas, desconectarlas y, pues así están oscuras. Necesitamos apoyo, necesitamos apoyo. Así de que, bueno, la propuesta era que necesitábamos mil quinientos pesos por semana para mantener limpia la plaza. Y el excedente que fuera quedando se iba a ir administrando, se iba a ir guardando para con ese excedente hacerle mejoras o arreglar desperfectos, como en este caso las luces de las maxiletras, ¿verdad? Entonces, este, con mil quinientos pesos por semana se pagarían aproximadamente mil, mil doscientos pesos a las personas que barren. También barrerían cuatro días, cuatro días, tendrían limpiecita la plaza y el excedente se iría guardando, se iría guardando para cuando se ocupara para hacer algún arreglo, alguna reparación. O, este, arreglar la plaza para alguna fiesta especial como la del 16 de septiembre, 20 de noviembre o en las fiestas patronales a nuestra señora, a la purísima Concepción. Si es de que, apúntense, anótense, hay dos cosas, apuntarse para la limpieza de la plaza y la otra es convertirse en patrocinadores de los videos del 16 de septiembre, que ya empezó el mes patrio, ya estamos a dos, ya estamos a dos. Saludos y bendiciones para todos ustedes, Dios los bendiga, cuídense mucho, abracen a la familia, denle dedito arriba, compartan, comenten, suscríbanse y toquen la campanita de las notificaciones para que les llegue un aviso cada que suba un nuevo video. Soy José Pelayo, el cantor de Kimichis, arriba Kimichis Nayarit, nos vemos. Y así están las cuatro esquinas, aquí y allá y toda la plaza. Falta que alguien se faje los pantalones, se ponga las pilas también, aquí en la plaza. Vámonos, vámonos a comer que ya es hora. Vamos. Vámonos, vámonos a comer. Vámonos, vámonos a comer que ya es hora. Vámonos a comer, también. Vámonos a comer que ya es hora.